Ok. Vamos a leer el Salmo 1 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Bienaventurado el varón. Oh, my God, Dios mío. Bienaventurado, bienaventuradas, bienaventuradas, mis queridas poderosas. La mujer. Y vamos a leerla a todas las poderosas que están aquí. Y yo sé que también hay poderosos, así que bendiciones. Buen día de Caucasia, Antioquia. Bendiciones. Un abrazo gigante para ti. Gracias por conectarte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 15 y quiero que hagamos una reflexión en estos dos Salmos. El Salmo 15 dice de la siguiente manera. Jehová, y hay una pregunta, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la pregunta. Y ahí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y hacemos esta reflexión en estos dos Salmos y quiero que usted haga la reflexión al igual que yo. Porque en estos dos Salmos habla sobre que las personas que hagan estas cosas, estos puntos que están ahí escritos, espero que usted tenga abierta su palabra allí en el Salmo 1 y en el Salmo 15. Dice que no resbalaremos jamás, pero ¿qué tenemos que hacer para no resbalar? Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En el Salmo 1 me dice que no andar en consejo de malos, ni en sentarme en silla de escarnecedor, que lo hemos hablado muchas veces. No seguir el consejo de los malos y no andar con pecadores. Y no andar en camino de pecadores. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hagamos será prosperado. ¿Yo por qué no prospero? Porque hay algunas cosas que no me están fluyendo. Y voy al Salmo 15 y en el Salmo 15 me dice que ¿quién habitará con el Señor? Me dice que el que anda en integridad y que hace justicia, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Hablar, vendar en su corazón. El que no calumnia con su lengua es como el que no se sienta en silla de escarnecedor. Ni hace mal a su prójimo. Y hay muchas maneras fáciles o difíciles de hacer mal a su prójimo. Y hacer mal al prójimo es hablar con la lengua. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuando alguien viene a hablar mal de otro y uno termina aceptando el cuento. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Hay que honrar a todo aquel que teme a Dios. Por eso es difícil cuando una persona, usted no puede caer en ese, en esa mala costumbre, que es que usted no se congrega en la iglesia mía, entonces usted es un pecador, usted no busca, usted no juzgue a nadie, ni juzgue la vida espiritual de nadie, ni juzgue la relación espiritual de nadie. Por los frutos los conoceréis, pero a usted no le compete juzgar ni a mí tampoco. ¿Por qué? Porque no podemos estar, como dice el versículo. Pero honra a los que temen a Jehová y no estamos honrando a los que temen a Dios. Y el que teme a Dios merece honra. Y esa honra significa respeto. Puede que usted no hable con su lengua y esté pecando contra otro, pero no está honrando a quien honra a Dios. Por eso es tan delicado el tema espiritual, porque a veces no hemos entendido. Y la palabra del Señor a mí me dice que quien no dio su dinero a usura, no debemos dar nuestro dinero a usura. Negocios son negocios, pero la usura es otro tema. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Cuando yo no permito que contra el inocente haya un agravio, ¿cierto? Y me quede como si nada, me di cuenta y no pasó nada. No, uno no debe admitirlo. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea que si estoy resbalando, si no estoy prosperando, si no estoy creciendo, si no estoy evolucionando, ¿qué hay en mí que no me está dejando crecer? Uno no crece, uno deja de crecer por uno. No por los factores externos, por nosotras. La pregunta hoy es, ¿qué estoy haciendo yo de lo que me dice la palabra entre el Salmo 1 y el Salmo 15 que estén cortando mi bendición? ¿Será que yo me estoy sentando en silla de escarnecedor o será que no estoy honrando al que teme a Jehová? Porque yo creo que eso es muy peligroso. Y hoy en día con tantas organizaciones o denominaciones, con hombres, el único que salva se llama Jesucristo. Y el único que conoce realmente la vida de cada uno se llama Jesucristo. Porque Él es Dios y porque Él es quien sabe. Por eso nosotros debemos ser muy cautelosas y cautelosos a la hora de señalar la vida espiritual de otra persona o atildar al otro. No nos metamos en camisa de once varas, dicen las abuelas. No se meta en camisa de once varas. Como quien dice, no se meta en problemas. Tranquilícese. El Señor sí conoce y a veces nosotros nos queremos sentar como justicieras o justicieros de quien tiene mejor vida espiritual que yo. Ni señalar, por los frutos los conoceré, dice la palabra. Pero que no vaya a ser que mi juzgar a otro permita que yo no crezca, corte mi bendición y resbale en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que dice la palabra. Que no estoy honrando al que teme a Jehová. ¿Qué pasa? Puede que yo esté permitiendo el que no habla verdad en su corazón. Regálame un segundo, por favor. El que no habla verdad en su corazón. El que no habla verdad en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado que estamos o que no estamos hablando verdad en nuestro corazón? Y esa es una gran pregunta. Yo espero que usted, al igual que yo en este día, tenga allí la palabra en la mano. El Salmo 15 y el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurados, somos bienaventurados si no andamos en consejo de malos, ni estamos en camino de pecadores, ni nos hemos sentado en silla de escarnecedores. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no evoluciono? Y el Salmo 15 me dice, el que anda en integridad, ¿dónde moraremos los que hacemos estas cosas? Si yo quiero estar en el monte santo del Señor, si yo realmente quiero estar con Dios, si yo quiero realmente estar en la presencia del Señor, necesito tener presente que el que anda en integridad y hace justicia, yo estoy en la presencia del Señor si estoy en integridad y hago justicia. El que no calumnia con su lengua. En otro proverbios dice, vida y muerte hay en poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. Mire, a veces la palabra es de mucha reflexión y yo quiero que empecemos esta semana reflexionando ¿por qué será que estoy fallando tanto en algunas áreas de mi vida? ¿Por qué será que estoy emprendiendo un negocio y no me está fluyendo? ¿Por qué será que estoy haciendo un proyecto y creo que no crece, no evoluciona, ¿por qué mi vida económica no crece? Si la palabra me está diciendo que yo soy como árbol plantado, si la palabra me está diciendo que todo lo que sus hijos hagan prosperará, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy evolucionando? ¿Por qué no estoy de aumento en aumento como la luz de la aurora? Mire, son preguntas que tenemos que hacernos. Algo tan sencillo como nuestro lenguaje puede estar deteniendo nuestra evolución. Entonces, no Carolina, es que yo no peco. No, no, y es que yo no fornico, yo no adultero, yo no. Sí, pero podemos que no estemos hablando verdad en nuestro corazón. Puede ser que no estemos hablando verdad en nuestro corazón. Puede ser que no estemos honrando a los que temen a Dios. Puede ser que estamos admitiendo reproche contra otra persona. Puede ser que estemos hablando mal de otra persona y creer que no está pasando nada. Mire, el chisme, el chisme es lo peor que nos puede pasar. El chisme nos roba todas las bendiciones a vidas y por haber, el chisme. Entonces, es bueno cuestionarnos, es bueno cuestionarnos, es bueno cuestionarte, es bueno que nos cuestionemos todos los días. Bueno, señor, yo estoy emprendiendo esto. No, pero es que creemos que pecar es adulterar y eso lo hablábamos la semana pasada. Las, las, las obras de la carne y las obras de la carne. Es no hacer justicia, es sentarme en silla descarnecedor. Es dañar a otro. En el Salmo 1 dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su, y en su ley medita de día y de noche. Realmente nosotros meditamos en la palabra del Señor de día y de noche. Para yo no resbalar, yo necesito meditar de día y de noche en la palabra. Mire, yo empiezo a hacer escaneos todos los días en mi vida y yo digo, ay, Señor Jesús, ayúdame porque me falta tanto. Me falta mucho. Me falta demasiado. No, Carolina, pero como así, sí, nos falta mucho. Nos falta mucho. Es que esto es para los hijos de Dios. Esto no es para el incrédulo, ni para el impío, ni para el malvado, ni para el apartado. No, esto es para los hijos de Dios, porque el Señor quiere un pueblo santo, justo, perfecto, único, limpio. Eso es lo que quiere el Señor para su, para su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere. Esto no se trata de latigarnos. No, esto se trata de conciencia. Esto se trata de análisis. Esto se trata de sentarme a pensar. Yo quiero ser prosperada. Yo quiero ser bendecida. Señor, yo quiero ganarme tu reino. Pero eso cuesta. Eso cuesta. Y mucho. Señor, necesito meditar. Necesito meditar en tu palabra todos los días. Como dice el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No podemos meditar en la palabra del Señor solamente los domingos cuando vamos a la escuela dominical. Porque si nosotros solamente estamos meditando en la palabra del Señor solo los domingos, pues imagínese, pues, agarre, pues, necesitamos. Pero, ¿por qué el mundo? Mire, la gente suele tener un dicho que yo no comparto. Y la gente dice, no, es que somos más los buenos que los malos. Yo difiero mucho de eso. Entonces, yo hoy sigo creyendo que son más los malos que los buenos. En este mundo son más los malos que los buenos. Pero, ¿qué pasa? Como hay pocos buenos, pero hay buenos. La misericordia del Señor es muy grande. Por eso buenos. Y esos buenos son hijos de Dios. Pero son pocos. Son pocos. No todo el mundo es bueno. Si usted se da cuenta, son más los malos que los buenos. Si no, no hubiese tanta locura en el mundo como la hay. No hubiese tanta maldad, tanta porquería, tanta degradación del ser humano. Hay mucha rabia, mucha ira guardada, mucho rencor, mucho dolor. Necesitamos meditar en la palabra del Señor. Y que nosotros no seamos esos malos, con cara de buenos. Que nosotros no seamos ese trigo. Porque la palabra habla de que el trigo, que la cizaña necesita crecer con el trigo. Por eso no necesitan crecer juntas. Y es que se parecen el trigo y la cizaña. La cizaña es lo malo y el trigo es lo bueno. Pero ¿cuánta cizaña hay dentro del trigo? ¿Cuánta? Dígame, hágame el favor. Hasta nosotros, en algún momento nos hemos convertido en cizaña. Haciendo lo que no tenemos que hacer. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Que da su fruto a su tiempo. Así es, Juan. Que da su fruto a su tiempo. Todo tiene un tiempo. Pero ese tiempo requiere tiempo. Ese fruto requiere tiempo. ¿Qué tanto tiempo le estoy dando yo para dar un buen fruto? ¿Qué tanto tiempo le estoy dando yo a mi vida espiritual para que tenga un fruto? Porque es que a veces queremos creer. No, yo ya recibí al Señor en mi corazón. Ya yo me bauticé. Yo voy a la iglesia los domingos. Y paré de contar. Y el resto de días. El resto de mi día a día. Es que mi mayor lucha no es el domingo en la escuela dominical. Mi mayor lucha no es el domingo en la escuela dominical. Mi mayor lucha son todos los días. Criando a mis hijos. Yendo al trabajo. Estando con mi esposo. Estando con mi esposa. Reuniéndome con personas. Conociendo gente nueva. Todos los días. Caminando por el centro comercial. Yendo al supermercado. Ese es mi día a día. Ese es mi vida real. Cuando me paso el semáforo en rojo. Ese es mi día a día. Ese es mi realidad de vida. Cuando pasa alguien y me dice. ¿Cómo se le ocurre que me tiro el carro? Mira esa señora tan atrevida. Mira ese señor no sé qué. Ese es mi día a día. Ese es la vida en Cristo. Ahí es donde yo realmente tengo que hacer un análisis. ¿Cómo está mi vida en Cristo? Allí. Cuando voy en la carretera y la gente te quiere tirar el carro. ¿Y tú qué respondes? ¿Estás revestida de Cristo o se nos sale la humanidad? ¿O somos uno una más que el montón? Tirándole el carro a la gente. Pasándome el semáforo en rojo. No abriéndole la puerta a la gente porque, uy, tan gorrocero, tan gorrocera. Entonces, la palabra me dice que no debo resbalar. ¿Y cómo resbalo? Claramente. No haciendo justicia. No deleitándome en su palabra. La palabra es clara. Hoy, ojalá, todo el tiempo de este día, lunes, podamos meditar en esta palabra. Y decirle, Señor, quiero caminar en tu perfección. No quiero resbalar jamás. No quiero resbalar jamás. Mire, si nosotros meditamos en su palabra, en la palabra del Señor, difícilmente vamos a resbalar. Difícilmente va a pasar. Pero qué bendición que podamos reflexionar en su palabra. Quiero que hoy guardemos este versículo y este libro, el primero y el quince. Son supremamente cortos. Léalo varias veces y me cuenta. Ojalá le pueda tomar una foto y compártalo. Léalo. La palabra se tiene que leer, leer y leer. Porque entre más la leemos, más la aprendemos. Más la memorizamos y más la guardamos en nuestro corazón. Amén. Así que guardemos esta hermosa palabra para que la podamos poner por obra. Todos los días necesitamos más de Cristo. Todos los días necesitamos más de Cristo. Que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. No hablemos de nadie. No hablemos de nadie. Para que no podamos resbalar. No andemos en consejo de malos. Tengamos mucho cuidado con el consejo que recibimos. No andemos en consejo de malos. Andemos en integridad. No le hagamos mal a nadie. No admitamos reproche contra nadie. Así que hoy guardemos esta palabra en nuestro corazón. Amén. Para que sea el Señor haciendo su obra en nuestra vida. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Porque cuando yo leo la palabra y entiendo, la palabra empieza a redarguir mi corazón y a decirme, no hables mal de X persona, no contestes, tranquila, cálmate, espera en el Señor, el Señor hará justicia. Él es justo. El Salmo 1 lo dice. El Salmo 1 lo dice. Porque él es justo. Porque su ley está con los hijos de él. El que anda en integridad y hace justicia. Qué mejor que él que hace en integridad, que él hace justicia en nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Hay que tener mucho cuidado. Vida y muerte hay en poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. Dios, mi lengua me va a dar bendición o maldición a mi vida. Mi propia lengua. Así que tengamos mucho cuidado. Que el Señor sane nuestro corazón si tenemos muchas situaciones que hemos vivido con X o Y personas. Que el Señor haga la obra en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Porque Él está para nosotros. Pero que el Señor nos ayude a controlar mi lengua. Hay una canción que parece un chiste, pero es buenísima. O Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Y es muy real. Es absolutamente real. Señor, elimina todo aquello que no te agrada. Quiero meditar en tu palabra todos los días. Quiero meditar en Cristo. Yo sé que usted también lo quiere hacer. Meditemos en Él. Meditemos en Él hoy y siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Señor, empieza un nuevo día, una nueva madrugada, una nueva mañana, según el país donde estés. Démosle gracias al Señor. El Señor quiere que sus hijas no resbalen. El Señor quiere que sus hijas no caigan. El Señor quiere que su pueblo prospere. Pero no prosperamos por nosotros, no por Cristo, por nosotros. Prosperemos en Cristo, crezcamos en Él, que el Señor se encargará de darnos toda nuestra bendición. Pero entendamos que necesitamos menguar nosotros para que Él crezca. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa madrugada. Santo Dios de Israel, te damos gracias. Gracias por esta madrugada, Señor. Señor, queremos aprender a crecer contigo. Queremos aprender a menguar nuestra carne para que Tú crezcas a diario. Señor, Tu palabra es clara y contundente. Tu palabra no tiene rodeos. Tu palabra dice qué bueno y qué es malo. Tu palabra dice qué debemos eliminar de nuestra vida. Hoy algo no nos está dejando crecer. Hoy algo no nos está permitiendo ver Tu bendición. Pero es nuestra carne, es nuestra humanidad. Señor, ayúdanos a eliminar toda emoción, todo resentimiento, todo dolor, toda rabia. Señor, toda excusa que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre, Señor, argumentar nuestro mal proceder. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo. Ayúdanos a ser mejor cada día. Señor, necesitamos esforzarnos cada día más para caminar contigo y ver Tu bendición. Señor, Tú tienes una bendición y una prosperidad para Tus hijos. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a eliminar todo aquello que no nos deja crecer y que no nos deja ver Tu bendición. Señor, gracias te damos en este día. Queremos meditar en Tu palabra hoy y siempre. Ayúdanos a meditar en Tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias en Tu nombre santo. Señor Jesús, cúbrenos con Tu sangre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Un abrazo gigante. Bendiciones de lo alto. Recuerden que este devocional está en YouTube, está en Facebook y está en Instagram. No están colgados. Los pueden compartir desde YouTube, por favor. Compártelo con alguien que lo necesita. Mirene gigante, un abrazo grande para ti, para tus hermosas princesas. Y Ana, bendiciones. Dios te bendiga. Y bendiciones a cada una de ustedes por sumarse a estos hermosos devocionales. Que el Señor haga la obra en nosotras. Que el Señor haga la obra en nuestro corazón. Elisa, Sandra, Abby, Joana, bendiciones, Bárbara, Juanita, bendiciones, Marta. Un abrazo gigante. Siendo la voluntad del Señor, mañana nos vemos en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Faleja, bendiciones. Dice que es su primer día aquí en este devocional. Bendiciones, bienvenida. Un abrazo gigante. Un abrazo y una bienvenida para Faleja 7390. Qué bendición que te haya sumado. Y sé que todos los días se suman nuevas mujeres al devocional. Así que bienvenidas, devocionales de lunes a viernes a las 3 de la mañana. Por las diferentes plataformas de multimedia y nuestro hermoso canal y plataforma de Tu Voz Radio. Un abrazo gigante para todas. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. A descansar si pueden. Y mañana nos vemos en un nuevo devocional. Amén. Siendo la voluntad del Señor. A esta hora de la madrugada me encanta porque tenemos mejor señal en esta zona. Porque estoy solamente con los datos de mi celular compartiéndolo a mi computadora y al celular. Así que es una bendición. Bendiciones. Dios les bendiga. ¿Qué no me está dejando prosperar? ¿Qué no me está dejando crecer? ¿Qué no me está dejando evolucionar? Amén. ¿Qué no me está dejando crecer, prosperar y evolucionar? Para que lo pongan hoy como título del día. Para que lo analicen. ¿Qué no me está dejando prosperar? ¿Qué no me está dejando crecer? Amén. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto para todas. Un abrazo gigante y un abrazo fraternal para todas mis queridas poderosas. Chao. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio. Lejos de las preocupaciones.